en los próximos minutos tu mente y tu cuenta de banco se van a expandir prepárate para un crecimiento exponencial y aprende de la mano de los más exitosos líderes empresariales para que un día seas tú el que esté en la forzada de Forbes negocios, inversiones, marketing liderazgo, ventas, tecnología y evolución abróchate los cinturones porque la nave hacia el futuro de los negocios está por comenzar 3, 2, 1 ¡Wow! ¡Pero qué increíble! ¡Nueva intro a este show de Líderes del Futuro! ¡Hasta yo me sentí como emocionada! ¿Dónde está el cinturón? Bueno, pues abróchate los cinturones porque hoy comenzamos una nueva temporada y estoy muy emocionada por ello porque he visto el crecimiento de los emprendedores durante todo este proceso desde que comenzó Líderes del Futuro en abril muchos líderes nos unimos para poder entre nosotros mismos ver hacia dónde iba el futuro de nuestras empresas porque todas las empresas tuvieron un shake y necesitábamos saber hacia dónde ir necesitábamos unirnos más que nunca necesitábamos apoyo moral también y fue por eso que Líderes del Futuro se unió haciendo Masterminds todos los miércoles en Zoom cuando las salas estaban llenas dijimos ¿qué tal si hacemos este show en vivo para que todos puedan verlo y podamos difundirlo y compartirlo? Y así fue que llegamos aquí y hoy comenzamos una segunda temporada mi nombre es Sara Iglesias una de las fundadoras de Líderes del Futuro experta en marketing digital entre otras cosas con un par de un par de negocios que hoy en día me llena el alma pero además ayudamos a muchos emprendedores y con esta plataforma lo que buscamos es impulsar y formar e incubar a líderes porque lo que necesita el mundo en este momento no son jefes son líderes del futuro y bueno al día de hoy tenemos un gran invitado la verdad que estoy muy muy emocionada porque justamente ayer un amigo me recordaba cuántos shows yo vi del Shark Tank antes de yo ser emprendedora y yo pegaba unos gritos viendo el show porque me encanta me encanta esto y fue ver ese show por todas las temporadas me aventé todas las temporadas en inglés también vi el de México y poder de atracción y de manifestación no lo sabemos pero el punto es que el día de hoy traemos a un gran emprendedor él dice que él no es un empresario que él es un emprendedor que ayuda a otros emprendedores a lanzar sus negocios vamos a conocer una gran historia y no se diga más quiero presentarles a Marcos Dantos él es el fundador de Startup entre otras compañías y además bueno su influencia aumentó cuando formó parte de este show en México de Shark Tank así que Marcos gracias por estar aquí no muchas gracias Sara gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa no gracias la verdad que que ha sido un año muy interesante ¿no? para los negocios y lo mejor es es compartirlo oye toda la mañana te estuve escuchando me encanta tu energía yo creo que más más ¿por qué dices que no eres empresario? bueno porque los empresarios normalmente normalmente tienen negocios ya consolidados que ya pues pueden manejar de manera remota yo todavía no tengo muchos negocios pero muchos negocios en etapa temprana y la verdad te soy muy sincero a mí lo que me gusta es crear nuevos negocios ya la parte de administrarlos y crecerlos no es mi fuerte ¿no? entonces normalmente pongo a otras gentes a que los crezcan y los administren y yo me dedico a crear cosas malas entonces por eso me considero más un emprendedor ok perfecto ahora para para todos tu historia me parece muy interesante porque yo creo que la vida siempre te lleva en donde debes de estar y donde debes de aprender lo que necesitas para el siguiente nivel tú estudiaste comunicación cine y luego abriste un dominio el de Espiri González y pero tú ya habías estudiado algo de tecnología y todo eso se mezcló yo siento también para 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 llegar hacia donde estás cuéntame cómo fue todo este inicio a ver yo estudié cine este bueno comunicación pero con una especialidad en cine en la Universidad de Pensilvania yo estudiaba antes de eso yo estudiaba una carrera que existía en México que ya no existe que se llama licenciado en sistemas computacionales administrativos y era una carrera donde donde te enseñan computación pero también te enseñan un poquito de administración de empresas y contabilidad y este tipo de cosas y la verdad estudié eso primero porque pues nunca sabes qué quieres estudiar cuando estás entrando a la universidad y segundo porque la computación siempre me encantó este pero a media carrera me pasaron dos cosas la primera cosa que me pasó es que me puse a pensar bueno qué voy a hacer yo con esto de cómputo fíjate la ironía ahora porque yo no sabía que mi carrera iba a estar especializada en tecnología después pero pues ya sabía más o menos hacer algoritmos sabía programar y demás y me gustó la segunda es que me gustaba una chava que estaba en comunicaciones este y entonces me cambié de carrera pensando bueno déjame estudiar comunicaciones déjame ver si me hace caso esta mujer y bueno si me hizo caso un ratito pero cuando yo me voy a Estados Unidos becado por la Universidad de Pensilvania la verdad es que dije bueno pues me gustó más las comunicaciones está mucho más padre además allá te podía especializar en cosas como cine me dieron clases gente como Spike Lee o sea me encantó ¿no? y bueno cuando yo regreso a México graduado de la universidad con la idea de ser director de cine y hacer mis películas y demás lo que me sucede es que me doy cuenta que pues el cine está pasando por el peor momento de México las películas eran espantosas eran películas como La risa en vacaciones y Lola la trailera y eran ya iban en el número 14 ¿no? de cada una de estas y las ficheras y cosas horribles y me decepcioné mucho traté de hacer cine estuve en agencias de publicidad estuve en casas productoras hice algo de comerciales hice algo de de documentales cosas de este tipo pero nada nada realmente mío ni nada que me llevara donde yo quería y un día un cuate me enseñó internet yo la verdad ahora es que no conocía internet había escuchado de internet pero pues yo me gradué en 89 y no había internet en las universidades sé que suena como como hace muchos años ¿no? pero pero no es hace tanto y cuando me meto internet y descubro lo que es me volvió loco inmediatamente pensé que este era el mejor invento del ser humano y era la nueva imprenta de Gutenberg iba a poder hacer que la comunicación sea mundial muy rápida etcétera y el hermano de este amigo estaba atrás de nosotros haciendo su página de internet y me interesó muchísimo le pregunté oye cómo la estás haciendo me enseñó HTML como yo ya tenía un poco de background de computación y HTML no es muy difícil entonces aprendí medio rápido y esa semana me encerré en mi casa y me puse a hacer mi página de internet bueno para hacerte la historia corta acabé con una página de internet le puse un contadorcito a la página y el contador pues marcaba como que 300 400 personas entraban al día que la mitad seguro era yo entrando a ver el contador pero la otra mitad era gente de verdad y entonces dije oye esto está increíble ahora mi página estaba alojada en un lugar tipo MySpace que se llamaba Compuser que tenía una dirección súper difícil para entrar era algo así como ourworld.compuser.com diagonal freepages diagonal users diagonal 1177 punto una cosa horrible y cuando descubrí los dominios se me ocurrió oye si esto lo pusiera yo en un dominio sería mucho más gente la que me visitaría y en esa época eran modems lo que se usaba entonces eran modems de 14 4 eran lentísimos bajaba el internet línea por línea en la pantalla ¿no? y entonces dije quiero hacer algo que sea rápido y además que represente a México entonces me puse a pensar en qué dominio sacar y se me ocurrió Spidey González vi que estaba libre y se me ocurrió registrarlo pero a las dos tres semanas me llegó una carta un cease or desist de Warner Brothers amenazándome que me iban a demandar porque era su dominio y yo no lo podía tener y me asusté y entonces lo regresé yo tenía 26 27 años y entonces regresé el dominio y todos mis amigos me dijeron estás loco les hubieras sacado dinero la demanda les hubiera costado bueno yo no quería meterme en problemas y entonces registré andale.com que bueno es lo que dice Spidey González pero ya es genérico y entonces puse mi página en andale y luego como a las dos o tres semanas me llegó un correo de unos cuates que estaban en Silicon Valley y que me decían que me querían comprar el dominio de andale y yo pensé que era una broma porque me ofrecían 10 mil dólares y entonces yo les dije quiero 20 mil y pues me apostaron 20 mil dólares y dije no puede ser es el mejor negocio del universo los dominios y entonces me puse a registrar dominios de todo ahora o sea lo que lo que se te ocurra tenía dominios de lugares tenía Guatemala punto com y tenía Santa Fe punto com y tenía tenía hasta Ciudad de Los Ángeles punto com imagínate tenía un chorro de dominios y tenía cosas también como Fútbol Americano punto com y Fútbol Soccer punto com y entonces mi página la pasé a todos estos dominios tenía México punto com pero con Jota porque el dominio de México lo tenía alguien más y entonces pusimos todo en México punto com conseguí un socio y armamos lo que es México punto com con Jota pero luego se me ocurrió hablarle al dueño del dominio de México con X y él me dijo que me vendía el dominio en 15 mil dólares se me hizo muy barato si yo había vendido ándale en 20 mil y entonces lo compramos y de ahí salió México punto com que fue mi primer emprendimiento wow 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 aparte cuando cuentas la historia yo recuerdo cuando estaba en la universidad cuando el internet y a mí no me llamó la atención esas páginas donde hubiera estado oye que impresionante además debe ser muy muy divertido no te admiro mucho te admiro mucho porque mencionaste algo invertir en emprendedores cuando tú inviertes aquí hablamos mucho de inversiones cuando tú inviertes en real estate la ganancia solo es para ti pero cuando inviertes en una startup la ganancia es para muchos me parece muy asombroso porque lo que tú buscas es trascender ayudar a otros hacer un cambio generar un impacto positivo y yo considero que es a través del emprendimiento que tengamos una sociedad sustentable con productos y con servicios que de verdad estén ayudando a la sociedad cuéntame de startup tengo muchas preguntas pero quiero que entiendan el background no quiero que el tiempo se me acabe contigo pero cuéntanos en dónde estás ahora en dónde llegaste aquí con startup bueno después de mexico.com tuve varios y me tocó también de alguna manera entrar a incubadoras un amigo mío tenía una incubadora de dispositivos biomédicos de medical equipment y me tocó manejarla y me encantó porque estaba incubando los ingenieros biomédicos ingenieros mecatrónicos doctores que estaban inventando cosas para el mundo y me gustó mucho hacer eso de incubación y luego de ahí me fui a una universidad como profesor que se llama Centro que es una universidad creativa que hace diseño y cine y televisión y me puse a incubar proyectos creativos porque les creé el centro de emprendimiento y luego de ahí me llamó Telefónica y me pidieron que inaugurara en México la aceleradora incubadora de Telefónica que se llama Guaira para proyectos de tecnología entonces ya con todo este background de incubación se me ocurrió poner a mí mi propia incubadora que se llama Startup México que es un proyecto pues mucho más grande en donde realmente no 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 queríamos específicamente incubar un tipo de proyectos sino lo que queríamos era crear y fomentar la cultura emprendedora en México y así es como empezó Startup México y hoy Startup México pues está en varias ciudades en México estamos en siete ciudades de hecho acabamos de anunciar la octava que es Saltillo estamos en Querétaro en Guanajuato en 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 Yucatán en Oaxaca en Tamaulipas en la Ciudad de México y en el Estado de México digo acabamos de anunciar Coahuila en Saltillo ya abrimos en Brasil en Sao Paulo y estamos por abrir en Costa Rica y bueno la idea es seguirnos expandiendo para que todos estos proyectos de alguna manera se creen no solo en México sino en Latinoamérica el objetivo el propósito de Startup México es que realmente ayudemos a generar mucho mayor prosperidad en la América Latina América Latina es somos gente súper creativa somos gente muy trabajadora somos gente con con digo con con muchas ganas pero que vivimos en entornos en donde es difícil hacer negocios por la corrupción política por muchos culturales que seguramente vamos a platicar adelante no me quiero adelantar y que que hacen muy muy difícil y muy hostil el ambiente para un emprendedor entonces lo que queremos es ayudar a eso wow si definitivamente la creatividad es parte de nuestra cultura no o sea lo ves desde desde una artesanía creo que que siempre nuestra cultura ha sido muy creativa y eso es la base de un emprendedor la creatividad para brincar obstáculos para crear algo que nadie ha creado para crear una realidad completamente para en fin pero definitivamente yo estudié comunicación yo soy de San Luis Potosí me vine a a Los Ángeles hace cinco años y fue que yo te voy a contar había 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 yo vi que ya ves acá en Estados Unidos hay muchas placitas con restaurantes entonces yo decía o sea todos los restaurantes están con gente y están con fila no aquí lo que hay es lana aquí lo que hay es lana yo no vine aquí a hacerme famosa yo no vine aquí a hacer lana y emprender pero yo estudié comunicación en San Luis Potosí México en la autónoma y una tremenda universidad para estudiar comunicación pero no nos dieron ni una clase de dos por dos ni una clase de administración ni una clase de finanzas y sufrí mucho fue sufrí mucho porque es bueno ni te apuesto que tampoco te dieron ninguna clase de innovación porque hay fíjate que hay una como tú bien comentas pues somos increíblemente creativos nada más ven los memes y los albures y las borras y todo lo que hacemos los mexicanos por ejemplo pero el problema es que no somos innovadores somos creativos la innovación es como es como la física o la química o sea son fórmulas son metodologías que tenemos que aprender técnicas para poder realmente aprovechar esta creatividad y generar productos y servicios que el mundo adopte y eso es parte de la misión que tenemos y es parte de la educación que tiene que cambiar ahora lo que comentas también es bien importante tenemos que tener a fuerzas educación financiera porque vas a por un negocio sin saber administrarlo sin saber leer un estado financiero sin saber cuánto dinero no te queda pues seguramente te va a ir mal ¿no? Totalmente el mayor aquí la mayoría de las empresas hispanas siempre el punto de quiebre es en el dinero porque ni siquiera se está haciendo profit porque ni siquiera sabes cuáles son tus gastos ni siquiera sabes cuánto le ganas entonces yo creo que ese puede ser un muy buen aprendizaje el día de hoy de si quieren emprender ¿qué nos dirías Marcos? ¿cómo podemos ver a la empresa desde la parte o sea tenemos la ahorita quiero hablar de la parte creativa innovación que mencionabas pero para no brincarme esto ¿cómo puedo verlo con los números? ¿cómo puedo evitar que cometa que esté generando algo que ni siquiera es rentable? Bueno hay unas maneras muy sencillas digamos la parte principal es saber cuánto es tu burn rate cuánto gastas mensualmente y cuánto es tu flujo de caja cuánto dinero tienes en caja y eso te va a dar una idea a sabiendas de que en un principio muy probablemente no vas a estar facturando o vas a facturar muy poco porque estás innovando y estás generando una nueva empresa se va a tardar en crecer entonces eso te da una idea de cuánto tiempo te queda ¿no? lo único que tienes que hacer es dividir el dinero que tienes entre cuánto gastas al mes y eso te va a decir cuántos meses tienes y ese es digamos que finanzas one on one ¿no? este y ya de ahí pues tienes que ver cuánto ingreso vas a tener mucha gente luego confunde las ventas con utilidades ¿no? o sea y las ventas pues tienen ciertos gastos entonces no no te entra directo ese dinero a la caja porque tienes gastos entonces tienes lo que tienes que saber es realmente cuál es tu utilidad y esa utilidad mensual y ese crecimiento lo metes a la fórmula y te extiende tu tiempo de vida y así es como más o menos te vas sí y el punto sería que vean todo todo lo que gastan que aunque no parece que gastan inclusive ayer platicaba con alguien ni siquiera cuando tienes un negocio de foros ¿no? y van y reparten los foros y dicen no nada más voy y lo pongo pero estás poniendo tu hora de ir a instalar el forwood la gasolina de ir a dejar todo tienen que ponerlo aquí para que puedan tener unas finanzas saludables y la empresa tenga éxito porque la mayoría de las empresas fracasan al año a los tres años es lo que mencionas es muy importante hay gastos tangibles o sea la gasolina si bien es más difícil luego saber cuántos kilómetros existen cada viaje dividirlo entre el tanque de gas etcétera por lo menos es un gasto que ves reflejado porque pues una vez al mes o dos veces al mes o tres veces al mes llenas el tanque y eso es un costo ¿no? pero hay cosas intangibles que mencionaste que son muy importantes como tu tu tiempo ¿no? tu esta esta pérdida de oportunidad porque estás haciendo otras cosas este cuánto cuesta y cuánto se refleja y esto pues es un cálculo bastante más avanzado y más complejo totalmente porque luego pues son los años y no te pagas ¿no? nunca te pagaste un salario y es ahí donde te puedes sentir frustrado y y no eres yo 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 tengo no eres tu tu negocio no eres tú ¿no? es una entidad totalmente aparte ¿no? que estás construyendo ahora para crear una idea innovadora vamos a imaginar Marcos que yo tengo una idea en este momento la idea es una esfera esta idea es una idea creativa ¿cómo yo puedo analizar si esta idea es una idea innovadora para poder diferenciar entre creativa e innovadora? bueno hay dos hay de hecho hay una regla que me encanta de Kai Kawasaki que la repito mucho que es digamos la base para tener un negocio exitoso lo primero es que tienes que hacer bueno antes de todo esto tienes que hacer algo que te guste esa es mi recomendación tratar de encontrar cuál es tu pasión encontrar el propósito de tu negocio etcétera pero una vez que pasas esta parte hay dos cosas en las que te tienes que fijar lo primero es resolver un problema un problema que realmente exista que realmente tenga la gente mientras más gente tenga ese problema o ese problema o esa necesidad entonces mucho más grande es tu mercado y tu oportunidad pero la segunda parte es de lo que estás hablando tú que es la diferenciación y es cómo tu producción se diferencia de los demás muchos emprendedores o muchos microempresarios que empiezan sus negocios no se fijan en la parte de diferenciación entonces ponen una tintorería o una tienda de la esquina o un puesto de hot dogs que es igual a todos los demás y al ser igual a todos los demás pues vas a competir por marketing o por precio o quizá por zona ¿no? porque si lo pones en tal cuadra pues la gente de esta cuadra va a ir contigo pero ¿cómo lo creces? y cuando estás peleando por marketing y por precio es muy difícil ahora porque eres una empresa chiquita y las otras empresas tienen más dinero para marketing y más dinero para precio ¿cómo les vas a ganar? para una guerra de precios entonces si te diferencias la diferenciación es una cosa que viene con estas técnicas de innovación de conocer bien a tu cliente de observar de saber en dónde está tu ventaja competitiva tu diferenciación tus barreras de entrada yo creo que tienes mucho más potencial de éxito total yo creo que la palabra innovación es una palabra muy importante que nos tenemos que tatuar como emprendedores porque si no hay innovación hay fracaso si no hay innovación definitivamente no va a llegar a ningún lado no va a despegar no va a crecer y de hecho me atrevería a decirte ahora perdón que te interrumpa pero me atrevería a decirte que para mí si una empresa que tú pones no tiene innovación no es un emprendimiento es una empresa pero es diferente ajá me encanta me encanta que te aferras a la palabra emprendimiento y emprender y me fascina porque un día leí en The Lead Startup que decía un emprendedor es cual todo el que tenga ese feeling es como una es como una energía ¿no? del emprendedor ¿no? un CEO puede ser un emprendedor porque siempre busca innovar siempre busca ir más allá siempre resuelve problemas es una mentalidad eso y tú haces es un lifestyle conmigo es un lifestyle porque yo emprendo todo el objetivo oye wow referente a la parte de innovación es el momento ¿no? es el momento en el cual tenemos que innovar yo siento Marcos yo no sé cómo lo ves también desde tu perspectiva de América Latina pero siento como que estamos en imaginemos en una carrera ¿no? y todos estamos 3 2 o sea hay mucho movimiento pero hay mucha oportunidad para los emprendedores porque como yo vi el movimiento aquí en las empresas las empresas grandes son unos titanics entonces cerraron y cerraron o sea yo tengo un cliente que se llama Natural Break que son unos smoothies y por ejemplo vi Jamba Juice que es una cadena mundial nacional y vi Natural Break Natural Break no cerró Natural Break innovó inmediatamente versus la situación pandemia y ellos seguían cerrados Natural Break buscó cómo innovar su producto Natural Break buscó cómo estar ahí en la mentalidad en la mente de la persona y creció creció muchísimo y creció exponencial entonces a lo que es que también como emprendedores en este momento tenemos muchas ventajas para innovar porque se están cayendo muchos sistemas se están cayendo muchas empresas que no eran sustentables para la sociedad y es ahí donde los pasos marcos de buscar cuál es el problema buscar cómo innovar y ver que hay mucho un océano un océano azul no mira yo creo que lo que tocas es muy chistoso y me da risa que lo compares con un Titanic no necesariamente son un Titanic porque no se van a hundir todas pero definitivamente son un barco y te voy a decir a qué me refiero con que son un barco un barco para girar por la inercia que tienes se tarda mucho tiempo o sea no puedes girar como un automóvil por ejemplo no puedes dar la vuelta en la calle y en ese sentido esa es la ventaja que tienen los emprendedores el paradigma de las empresas grandes el problema que tienen la desventaja que tienen es que cuando crece tu empresa empiezas a poner procesos y los procesos son el enemigo natural de la innovación porque no te dejan innovar con rapidez entonces la ventaja de una empresa chica siempre va a ser que es mucho más nimble mucho más ágil digamos que una empresa grande y entonces puede dar la vuelta muy rápido y puede innovar en muchas cosas ahora específicamente ahorita durante la pandemia que ha sido espantosa y nos ha pegado muchísimo en todos lados también tenemos que entender que trae cosas nuevas y trae cosas buenas una de las cosas buenas una de las pocas cosas buenas porque lo demás ha sido devastador es que hay nuevos problemas que hay que resolver y estos nuevos problemas son sin lugar a dudas oportunidades para los emprendedores mucha gente luego está intimidada de emprender porque dices que ya todo está inventado bueno ahorita no ahorita no puedes decir eso porque hace cuánto no tenías que usar guantes o careta o sea el mundo cambió y cuando el mundo cambia o sea hay muchísimas cosas que tienes que con las que puedes innovar wow me encanta porque porque a todos los emprendedores que nos están viendo para terminar este bloque de los barcos imagínense que el COVID es una tormenta que está sucediendo y que va a seguir va a tener su secuela y está lloviendo y ustedes tienen una lanchita que pueden ir moviendo que pueden arrancar ahorita que pueden mover y que pueden analizar hacia dónde quieren tomar el rumbo entonces siento que la competencia siempre te hace sentir menos entonces imagínate el otro barco que es tan difícil de mover entonces aprovecha el otro barco no es de que lo puedes mover es de que un marinero le dice a otro y hay que moverlo y entonces tiene que hablar con el jefe de marineros y el jefe de marineros tiene que hablar con el capitán y el capitán tiene que autorizar y entonces lo pasa al cuarto en máquinas y el cuarto o sea se tarda años en moverse ¿no? Me encanta me encanta me encanta esta metáfora porque es muy cierto es muy cierto porque fíjate que en esta plataforma líderes del futuro nació la competencia de la competencia New York Life y no sé si conoces PHP aquí nace la competencia de una compañía financiera monstruosa y está evolucionando tan rápido por esto mismo entonces de todos los nichos y en todas las industrias es el momento a mi punto de vista Marcus ¿cómo? ¿por qué es el momento? ¿no es el momento? ¿cómo podemos hacer? si tengo una idea de emprendimiento y cuál sería lo más abramos un bloque para todas las personas que quieren empezar un negocio o que su negocio está ahí carburando ¿no? que estamos en una primera fase ¿cómo podemos hacerlo de la manera más inteligente en esta época? Mira de nuevo yo creo siempre me preguntan por ejemplo los empresarios que les dé que cómo empiezan de nuevo la primera cosa que tienen que entender es que emprender es mucho más difícil que trabajar en un empleado a pesar de que parezca lo contrario porque hay mucha gente que dice bueno es que si estoy empleado ¿cómo voy a trabajar a la hora que ellos dicen? ¿y hacer lo que ellos dicen? ¿es mucho más fácil despertarme cuando yo quiera y margar mis tiempos? sí pero pero emprender tiene muchas complicaciones o sea tú tienes que tú eres responsable de la nómina tú eres responsable de los ingresos tú eres responsable legalmente y contablemente de la empresa cuando cuando realmente tienes un problema muchas veces estás solo para resolverlo ¿no? entonces lo primero que yo les digo siempre si van a emprender emprendan algo que les gusta porque cuando venga algo complejo si no te gusta además lo que haces pues te vas a rendir muy rápido entonces traten de hacer algo que les guste y que los motiven nada más por el hecho de que les guste ahora ya encontraron el problema ya encontraron una solución que pueden hacer que está diferenciada pues ahora lo que tienen que hacer es validarlo y hay metodologías como el Lean Startup que la mayoría de las incubadoras la utilizan en donde validas tu producto validas tu servicio antes de gastar dinero y asegurándote que la gente te lo va a comprar al final del túnel las empresas los emprendimientos los startups la mayoría de ellos truenan porque no tienen clientes para lo que desarrollaron entonces lo que Lean Startup te dice es prueba primero que te lo van a comprar encuentra la fórmula correcta y luego desarrollalo y gasta el dinero y de esta manera es mucho más probable que seas exitoso y para esto mi recomendación es acérquense aceleradoras acérquense incubadoras acérquense organizaciones como la tuya que ya tienen experiencia en la creación de startup y creo que esto los puede ayudar mucho me encanta ahora a las personas que nos están viendo acá en Estados Unidos ¿podemos acudir a startup aunque estés en México? bueno de hecho la idea que traemos es crear ahorita justamente estamos creando una base en Estados Unidos porque parte de lo que hemos visto el problema del mercado mexicano y del mercado de Latinoamérica en general además de muchas cosas sistémicas y culturales tiene un problema muy grande que no permite cerrar el círculo del emprendimiento que son las salidas financieras cuando alguien invierte en tu negocio lo que quiere es un retorno de su inversión no lo hace porque le caes bien y porque te quiere mucho a menos que sea tu papá o tu tío pero pero normalmente los que invertimos en empresas lo que estamos buscando es un retorno y ese retorno en una startup es muy difícil que pase a través del tiempo o sea tiene que haber un evento que se llama una salida financiera un financial exit para que a mí me regrese el dinero que normalmente es cuando Google o Facebook o Amazon te compran o cuando sales a bolsa pero estas actividades de fusión y adquisición en Latinoamérica son muy escasas y las bolsas de valores en Latinoamérica es muy difícil salir a la bolsa Estados Unidos es un lugar mucho más abierto entonces lo que estamos pensando es abrir un campus en Estados Unidos que permita a los mejores proyectos latinoamericanos llegar a este mercado que es un mercado super a startups el número uno del mundo y poder ejecutar su salida financiera ya entonces eventualmente vamos a estar por ahí déjame decirte una cosa aquí el mercado hispano es un mercado muy abandonado yo imagínate o sea imagínate la experiencia que tienes tú yo aunque tengo 15 años haciendo marketing y branding y todo esto para los negocios empezaste a los 4 ya sé siempre me dicen pero yo yo empecé muy chica yo desde entonces ya estaba muy pilas pero pero gracias gracias por eso hace 5 años yo empecé mi compañía obviamente siento que también esta ciudad Los Ángeles te da un entrenamiento muy duro porque es muy duro la competencia aquí es muy duro vivir aquí es muy caro y la competencia o sea yo estoy compitiendo contra monstruos de advertising y eso me ayudó a poder jugar en ligas mayores pero sí me he dado cuenta porque yo estuve aquí dando mucho tiempo consultoría para el SBA y la Small Business Administration y los centros de negocio aquí yo el año pasado 2019 en enero creamos el primer programa para crecimiento para negocios hispanos el primero en Estados Unidos imagínate el mercado hispano que los números se ven desde afuera pero cuando ya estás aquí adentro haz de cuenta cuando abrieron ese programa porque era gratuito el gobierno lo fondeaba era una fila pero una fila de cuenta como un hospital de hispanos uno tras otro tras otro con emprendimientos ¿por qué? porque los hispanos que se vienen a Estados Unidos la mayoría somos una comunidad que venimos sin educación entonces poner una empresa sin educación es muy complicado brincar de vender gaspachos en un trailer en un carrito a una footwork a una a cinco locaciones no es fácil pero lo hemos hecho entonces me parece que aquí es o sea la gente lo necesitamos tanto porque somos tantos los hispanos y tenemos esta misma sangre y tenemos mucha garra pero nos falta mucho apoyo nos falta mucha educación y ¿qué pasó? que ahorita con lo del COVID ha sido muy difícil estos mismos barcos el apoyo entonces simplemente era para para motivarte que el baulo es más rápido barco ya estamos te voy a decir la verdad yo estuve evaluando entre abrirlo precisamente en Los Ángeles o en Miami lo único que me encantó de Miami para ser sincero es que es mucho más barato que Los Ángeles y esa es una gran ventaja pero no quiere decir bueno igual y luego lo abrimos contigo el de Los Ángeles también te voy a mandar todo un análisis de cómo yo veo el mercado en Texas en Miami y aquí para que veas la diferencia porque son mercados muy diferentes y yo por eso estoy aquí en Los Ángeles yo de aquí no me gusta California es un mercado mucho más mexicano Miami es un mercado mucho más mezclado de hispanos este yo creo que y Texas es un buen mercado también pero a mí me gustan más Miami o Los Ángeles ahora Miami tiene una ventaja muy grande que es la capital de Latinoamérica este Los Ángeles tiene una gran ventaja que es California California es el mercado más importante del mundo de startups del mundo como estado este el problema son los costos y el problema es encontrar un par de socios muy buenos pero pero nuestra idea es estar bien en ambos mercados y probablemente Nueva York también en Puebla York no es que la verdad que es es muy grande y es muy interesante todo esto y y hay mucha capacidad de crecimiento eso es lo más importante o sea aquí las cosas pueden crecer por lo mismo de la economía como como hablemos un poco de esto no o sea como como vemos al inicio lo mencionabas las cuestiones políticas económicas como ayudan o empeoran los sueños y el crecimiento de las empresas y los emprendedores mira el problema de Latinoamérica siempre ha sido un problema recurrente de de pensar a corto plazo o sea somos muy cortoplacistas no entra un nuevo gobierno y tiran todo lo que hizo el gobierno anterior y de esa manera es imposible crecer con iniciativas importantes y ese es un grave problema que tenemos en México y en Colombia y en Brasil y en Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica ahora también tenemos otros problemas tenemos problemas por ejemplo como la corrupción la impunidad la falta de la aplicación de la ley porque eso lo que hace es que las 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 instituciones la gente no crea en las instituciones y cuando no crees en las instituciones es bien difícil promover algo que sea aprobado por una institución de tu país ¿no? yo siempre pongo en mis ejemplos cuando doy clases imagínate no sé que tenemos un corazón artificial hecho en México ¿no? creado en México que además lo tuvimos en Innova Médica con mi amigo en la incubadora que te platiqué y pues imagínate que por desgracia y ni Dios lo quiera un pariente tuyo necesita un nuevo corazón y estás en México y dices oye ¿cuál compras? el corazón artificial mexicano o el corazón artificial de cualquier país de Europa que tú me digas desde Finlandia ¿no? pues inmediatamente te vas a atender por ir por el de Finlandia o por el americano no por el mexicano ahora imagínate que el corazón artificial mexicano cuesta mucho menos de todas maneras vas a preferir vas a tratar de ir por el europeo o por el americano ¿por qué? porque tú no sabes quién aprobó el corazón artificial en México tú no sabes si fue una mordida que les dieron corrupción o si realmente si funciona y estás hablando de algo crucial para un familiar tuyo entonces este tipo de cosas yo creo que los gobiernos no se han dado cuenta del daño que nos han hecho no solo de manera interna sino hacia afuera ¿no? en el sentido de ¿por qué la gente va a creer en tecnología mexicana o en tecnología colombiana si nadie nadie confía en las instituciones mexicanas o colombianas me ericé la piel porque lo que estás diciendo es imagínate que como la reputación del sistema afecta y va afectará porque es que esta imagen no es como que la puedes gracias por ponerla en todas las series de narcotráfico porque ahora no la podemos borrar ¿no? no hay forma de que tú pones mira yo tenía una plática increíble donde pones y lo puedes hacer todavía si tú pones en Google Images y pones por ejemplo American te va a salir la bandera de Estados Unidos el águila americana seguro un par de bromas de Trump ahora pero eso es nuevo etcétera pero si tú pones Russian te van a salir banderas de Rusia Osos etcétera si tú pones Italian pues te sale la bandera de Italia y la torre de Pisa y quizá una pizza ¿no? si pones French te va a salir la torre Eiffel y la bandera de Francia y yo qué sé pero si tú pones Mexican por ejemplo pues te sale un cuate con una botella de tequila y un cactus o te sale un narcotraficante o sea todo es cuestión de la imagen que proyectas al mundo y esta imagen la verdad es que nos hemos encargado de destrozarla y tenemos que recuperarla y tenemos eso es lo que me gusta responsabilidad responsabilizarnos nosotros Marcos está responsabilizado hasta acá de poder hacer este cambio y este cambio solo se hace un cambio colectivo solo se hace contigo ¿no? solo se hace cuando tú estás haciendo un cambio desde tu trabajo desde tu emprendimiento desde tu negocio desde tus acciones ahora yo tengo una teoría Marcos a ver ahora ya nos conectamos y por algo estamos aquí pero fíjate que yo dando conferencias acá y aunque el mercado es muy grande yo te digo está desprotegido por ejemplo los escenarios más grandes aquí es el de posible ley en Univision ahí yo estuve dando una conferencia y se juntan 5 mil emprendedores hispanos y yo les decía ¿qué te mueve? ¿qué nos mueve? ¿qué nos mueve a nosotros? a mí me mueve mi familia de México claro y si aquí en Los Ángeles por ejemplo nosotros tenemos más apoyo nosotros tenemos un sistema nosotros tenemos estructuras nosotros tenemos una capacidad de crecimiento más grande mi responsabilidad como mexicana aquí es hacer algo que impacte y que levante América Latina también porque si aquí me están brindando mejores oportunidades mi responsabilidad es yo levantarme y levantar a mi país a mi gente a mi familia porque siempre va a generar un impacto aquí los emprendedores son muy conscientes muy solidarios todo emprendedor yo te aseguro que tiene una non profit no registrada pero ayuda a tal a su gente manda cosas manda siempre siempre lo hacemos porque es que nosotros como mexicanos la familia como que la tatuamos y al estar lejos se nos pega mucho más nos da más este sentido a mí me parece como que esta plataforma es de hispanos en Estados Unidos siento que tenemos una responsabilidad mucho más grande con nuestros países y con América Latina bueno si esa fue tu teoría estoy completamente de acuerdo ahora o sea por supuesto de hecho déjame decirte una cosa yo te hablé de los problemas sistémicos te hablé de la impunidad te hablé de la corrupción de la mala aplicación de la ley etcétera etcétera pero por otro lado no somos una cultura que colabore de hecho somos una cultura que no tolera el fracaso pero que al mismo tiempo castiga el éxito o sea si tú tienes éxito la gente habla mal de ti y dice que fuiste corrupto o te secuestran en México yo que sé entonces imagínate si no toleras el fracaso y castigas el éxito pues lo que estamos generando es una sociedad de mediocres todo empieza por la colaboración y por darnos cuenta que cuando le va bien a un mexicano por ejemplo o a un latinoamericano o a un hispano pues nos va bien a todos los demás hispanos o mexicanos o latinoamericanos simplemente por la relación que tenemos con ellos porque pues le está viendo bien a uno de los nuestros y cuando entendamos eso y cuando entendamos la importancia de colaborar y ayudarnos primero entre nosotros el potencial es brutal porque nunca ha habido un gobernador de California hispano es increíble ahora los números los tenemos pero no nos ponemos de acuerdo y no colaboramos y es algo increíble o por lo menos a mí me me sorprende muchísimo fíjate que fíjate que yo descubrí algo muy padre aquí y se ha creado un momentum desde los últimos años donde sí veo que obviamente para hacer un cambio así como de gobernador pues tiene que tenemos que hacer mucho trabajo o sea si un cambio se hace aquí pues tiene que ir resonando así durante el tiempo es un proceso pero sí me di cuenta porque yo allá en México yo trabajaba en Hexa yo era locutora y trabajaba en tele y por todos lados pero sí me di cuenta como como era un para mí era una guerra que querían tumbarme pero horrible cuando vengo para acá experimento algo diferente a pequeña escala porque como hispano también estamos o sea como que nos atacan por otros lados entonces tienes que apalancarte y tienes que ayudarte sí me he dado cuenta que últimamente bueno por el COVID no lo veo muy físicamente pero es un apoyo de siempre o sea para arriba entonces yo creo que estaría muy padre y me has motivado también hablar mucho más de esta mentalidad porque es una mentalidad que se nos tiene que contagiar más para que tengamos un impacto aunque un día tengamos un presidente hispano o al punto de que México eso es lo que nos quiebra eso es lo que nos quiebra totalmente eso eso de siempre estar en guerra contra nosotros o sea como 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 que siento que el país pelea entre ellos mismos y como acá hay muchas entidades y más con lo de Trump sobre todo que atacaron se atacó mucho a la comunidad hispana siento que la comunidad hispana al menos a nivel emprendedor empresarial logró fusionarse un poco pero pues no comparo yo no sé si conoces el cuento de los cangrejos la cubeta de los cangrejos es que esa es la realidad o sea porque nosotros nos la ponemos todavía más difícil deberíamos de facilitarnos ¿no? el éxito yo considero que el crecimiento es colectivo no hay forma de que sea individual ya no ya no por eso las empresas que no funcionan porque solo pensaban en una persona solo aprovechaban y explotaban cierto recurso ahorita el crecimiento es colectivo y así tiene que ser y así debemos de hacer las cosas y espero que con este shake de energía en los negocios y en el mundo seamos esos líderes del futuro que necesitamos para poder generar cambios que de verdad se vean a nivel colectivo para terminar Marcos una pregunta para inversionistas tú inviertes en startups ¿qué recomendación le podemos dar a un inversionista que está pensando porque yo habíamos hablado de todo real estate stock market esto y lo otro pero no habíamos hablado de invertir en otras empresas ¿qué me dices al respecto? bueno lo mencionaste un poquito al principio ¿no? o sea yo yo entiendo que la gente quiere invertir en cosas más seguras como real estate como oro este como ese tipo de cosas ¿no? pero y está bien está bien que lo hagan o sea eso en efecto es una cosa más segura pero por alguna razón los latinos los hispanos tenemos una aversión al riesgo muy fuerte este es otro problema cultural y esta aversión bueno en México el capital de riesgo lo nombraron capital emprendedor para que no tuviera la palabra riesgo imagínate es ridículo este la realidad es que lo que tienen que entender es precisamente que cuando inviertes en un emprendedor inviertes en los sueños de dos o tres chavos que quieren hacer su empresa inviertes en generar nuevas oportunidades de trabajo pero son oportunidades de trabajo de alto valor agregado o sea bien pagadas para la gente lo cual incrementa el poder de compra y baja el crimen y mejora la economía etcétera etcétera pero también estás apoyando a tu estado a tu país a la competitividad nacional a la economía nacional etcétera etcétera y esto para mí es súper importante porque hay una frase que mi abuelo decía que a mí me encanta y mi abuelo nunca lo conocí porque es mi abuelo paterno y se llamaba de hecho Marcus Dantus él es el original Marcus Dantus no soy yo este y él decía que lo único que dejas en esta vida es tu nombre y es algo que para mí es bien importante especialmente cuando te llamas Marcus Dantus y es y es un nombre medio extraño ¿no? este pero no cuando te mueras no te vas a llevar millones de dólares como los egipcios a la tumba ni nada de esto tienes que dejar como bien dijiste al principio un legado un legado de gente que ayudaste una especie de pay it forward ¿no? de cadena de favores en donde mejoras la sociedad la realidad es que si de algo me he dado cuenta es que nuestro tiempo en la tierra es para conectarnos y para apoyar a los otros para eso estamos entonces si no lo haces y si no te das cuenta de esto creo que estás desperdiciando una oportunidad muy importante y por eso creo en el invertir en emprendedores gracias por la sincronicidad de tu vida en este tiempo en la nuestra porque eres maravilloso de verdad que te admiro mucho y agradezco mucho todo el trabajo que has hecho para hoy llegar a donde estás para que hoy seas un líder que nos lleve que nos mueva definitivamente te voy a seguir a donde vayas tenemos planes ahora tienes que venir a darnos aquí también una talk o algo y gracias por todas las acciones y todas las salidas de tu zona de confort y todos los obstáculos y todo lo que tuviste que pasar para hoy estar aquí porque definitivamente que en este tiempo en este septiembre 2020 te necesitamos te veo súper activo con marcus no me van a creer yo le escribí a muchos empresarios de acá fue el primero que me contestó imagínense teniendo una agenda tan ocupada siendo quien es se nota que lo que quiere ahorita es ayudar y gracias marcus de verdad muchísimas gracias por todo lo que has hecho no sé si quieren te sentimos en startup cómo podemos hacer para conectar obviamente todas las redes está como marcus dantus y la va y ahorita está creciendo su nete su influencia porque en un año vas a estar en el top de los líderes más influyentes en américa definitivamente bueno mira no es mi propósito este pero 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 es una consecuencia también de lo que estamos haciendo mucha gente se conecta con con la con realmente el propósito de lo que estamos haciendo y con la misión que tenemos y eso me da mucho gusto porque mientras más gente tenga la cultura de emprender de mejorar la vida de las personas vamos a hacer una mucho mejor sociedad y eso es buenísimo total sigan a marcus dantus en las redes tiene videos buenísimos está muy muy activo de verdad síganlo recuerden que la capacidad para crecer hay que dejarnos mentorear y guiar y y bueno les estaremos informando cuando llegue startup a estados unidos para que puedan formar parte pero también busquen no busquen apoyo aquí debe de haber muchas incubadoras les haremos algún artículo de esto para que lo tengan y marcos muchas gracias por tu tiempo ahora muchas gracias por la invitación y saludos a todos ok bye bye muchas gracias líderes gracias por conectarse vi que estaban teniendo varios comentarios pero la verdad estaba 100% presente en esta entrevista para poder darles lo mejor de marcos hacia ustedes estoy muy emocionada me surgieron muchas ideas y también mucha motivación hasta donde direccionar líderes del futuro agradezco muchísimo a todos los líderes que forman parte iniciamos la segunda temporada y no te vamos a dejar de sorprender ingresa líderes del futuro punto b y z diagonal incubadora para que puedas formar parte del lanzamiento de esta incubadora que va a ser líderes del futuro con trainings con clases y con mucho mucho entrenamiento sí claro entrenamiento y formación para que puedas ser ese líder que tu empresa que tu familia que tu vida y que el mundo necesita gracias a Sandra Salcido a Carol Speckman a Isaac a Andy Parra que forman parte de esta plataforma y que nos ayudan a hacer lo posible gracias nos vemos el próximo miércoles tenemos a una gran empresaria es una empresaria no ella no es tiburón es monstruosa a nivel hispano así que quiero que la conozcan y hablemos muchísimo pero para que sepas quién es ingresa a Instagram líderes punto futuro para que sepas todos los detalles y no te lo pierdas y ve esta repetición tantas veces quieras para que sigas aprendiendo mucho más de Marcos yo soy Ara Iglesias y para mí es un placer poder trascender e impactar al mundo a través de esta hermosa plataforma que es Líderes del Futuro tchau 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 Gracias por ver el video.